Enchiladas Hola, me llamo Ace. Hola, me llamo Craig. Vamos a mostrarles como cocinar enchiladas. Originalmente, las enchiladas son un plato principal que es de México. Sin embargo, con el tiempo muchos otros países han adoptado la receta. Los ingredientes usan la cebolla, el tomate, pimiento verde, queso, tortillas y una salsa de enchilada. Los cebollas son de ella. Los tomates son de América Central y los pimentos son nativos de México, América Central y el norte de América del Sur. Para prepararlas, usa un sartén, una tabla de cortar, una cacerola y un chuchillo. Cuando use un chuchillo, tenga tres. Vamos a cocinar. Siempre lava las manos. Rescoge los ingredientes. Primero, cuesta el pavo hasta bien hecho. No olvides el condimento. Pica la cebolla y pimiento. Mezcla los vegetales con los pavos. Saltea todos un sartén. Uní en la salsa verde. Recalentar el horno. Sumerja las tortillas en la salsa. Envolve las tortillas en la tortilla y pon en la cacerola. Calenta la salsa en un olla. Cierta la salsa sobre la cacerola. Cierta el queso encima de las ensaladas. Pica el tomate. Pon los tomates encima todos. Hornea las ensaladas a 350 grados por 10 minutos. Eliminar con cuidado. No alcides impiar to disordering. Encont Davidson del fogo. Cierta el tomate. Lo esconderijo. Seguire las muñecas. De la pieza. Seguire las muñecas. Ahora, vamos a cocinar.